La principal crítica del sistema actual tiene que ver con las bajas pensiones que entrega. Según las cifras oficiales, la pensión promedio de vejez es de 227.400 pesos, cifra que está bajo las expectativas. Esto ha motivado que algunos planteen que se debe volver al antiguo sistema de pensiones, el sistema de reparto. Pero comparemos ambos sistemas. En el sistema antiguo, las pensiones no las pagaba cada persona con sus ahorros, sino que quienes trabajaban pagaban las pensiones de los jubilados, teniendo que aportar 20 de cada 100 pesos que recibían de sueldo. En cambio hoy, cada persona ahorra parte de su sueldo para tener una pensión. De cada 100 que recibe, aproximadamente 13 pesos los destina a su pensión, ahorrando 10 para la vejez. Si miramos las cifras de quienes aún permanecen en el sistema antiguo, la pensión de vejez promedio es de aproximadamente 240.000 pesos. Sin embargo, quienes defienden un retorno al sistema de reparto, olvidan que en este solo recibían pensión quienes habían cotizado al menos 10 años, quedando 5 de cada 10 personas sin recibir pensión y perdiendo todo lo que aportaron con su trabajo al pago de las pensiones de los jubilados. Así, la pensión de vejez promedio del sistema antiguo no es de 240.000 pesos, sino que la mitad, es decir, 120.000, lo que deja el sistema actual con pensiones casi 90% superiores al sistema de reparto. Esto, sin contar que el promedio de 227.400 pesos del sistema actual, agrupa tanto a quienes cotizaron un mes como a quienes cotizaron sin lagunas durante toda su vida laboral. De hecho, quienes cotizaron por más de 20 años obtienen pensiones pagadas que en promedio alcanzan 457.000 para hombres con más de 20 años cotizados, 311.000 para mujeres con más de 20 años cotizados, 605.000 para hombres con más de 30 años cotizados y 436.000 para mujeres con más de 30 años cotizados. ¿Qué afecta el nivel de pensiones que recibimos? El monto de las pensiones en un sistema de capitalización individual depende esencialmente de cuánto ahorramos y por cuánto tiempo. Por ende, dos de los factores determinantes del monto de nuestra pensión son Nuestra situación laboral, si estamos contratados, si nuestro empleo es formal o informal, si somos independientes, si estamos desocupados o inactivos, entre otros. Y el aumento en la esperanza de vida, que determina que nuestro ahorro durante la vida laboral ahora debe financiar más años de pensión. Entonces, ¿qué hay que hacer para tener pensiones más altas? En primer lugar, eliminar las barreras que nos impiden ahorrar más y por más tiempo. Por ejemplo, aumentando la tasa de cotización, pero procurando que ello no genere informalidad. Incentivando ahorro adicional del empleador o de las personas. Generando más empleos formales, sobre todo para mujeres, jóvenes y adultos mayores. Aumentando la edad de jubilación en línea con el crecimiento en la esperanza de vida. Incorporando gradualmente los aportes de los trabajadores independientes. Y segundo, mejorar gradualmente la contribución que el Estado realiza hoy a los pensionados más vulnerables.